Seguimos en vivo y en directo, el sábado último hicimos ecos de las numerosas llamadas que recibimos por parte de los vecinos del centro de Lima y Santa Catalina, recogidas en un revelador reportaje sobre las zonas de prostitución trans que han invadido sus calles. Esta semana fueron los vecinos de San Juan de Miraflores quienes nos llamaron para denunciar como uno de los hospitales más grandes del país, el María Auxiliadora, se encuentra prácticamente rodeado por la prostitución clandestina a pesar del trabajo que realizan miembros del Serenazgo y la policía local. Tristes historias de mujeres sobre las calles. Chanet Mori y Daniel Warwick nos cuentan en el siguiente reportaje. La prostitución crece en las periferias de la capital. ¿Cómo así tú decidiste dedicarte a la prostitución? ¿Dónde ella va a comer? ¿Pasabas hambre? No, no. Estefani, ¿y está bien lo que haces para ti? No, yo sé que está mal porque es algo malo, pero ya me acostumbré a estar bien. ¿Es feo acostumbrarse a esta vida? Sí, es feo. Horrible. ¿Y lo más feo que te hayan dicho? Sí, dos. Perro. En uno de esos caóticos paraderos de la hora punta y frente al hospital más grande de Lima, la oferta sexual callejera se ejerce al rojo vivo y con mucho desenfreno. Los serenos siempre están acá también, ¿no? Sí, pero... ¿Dejan trabajar? Ellos no molestan. ¿No molestan los serenos? No, se paran, sí. Dicen que nos retiremos, nada más, pero el que molesta son las camionetas, los tombos, sí. Porque van a cambiar al alcalde, nada más porque no se ponen acá. Cuando es tiempo de temporada, los alcaldes ahí recién vienen, joden. Pero si no, no. He prestido para el barrio, ¿no? Pero... ¿Hace tiempo que están ellos así? Siempre. ¿Sí? Buenos días. A continuación, le presentamos un eterno problema distrital, sin visos de solución, pero contado a través de sufridas mujeres, quienes llegaron una noche para destapar su dolor en una bulliciosa avenida y cuyas vidas no tienen precisamente color de rosa. Claro. ¿Y por qué tú estás dedicado a esta vida? Me abandonaron de chiquita. ¿Y a qué edad te abandonaron? A los tres. ¿Y cuál ha sido el momento más triste que has pasado en tu vida? De estar acá. Porque los hombres hacen lo que quieran con uno. Esta es la avenida Miguel Iglesias, uno de los sitios más concurridos de San Juan de Miraflores. Al lado derecho se encuentra el Hospital María Auxiliadora. Y en los alrededores están ubicados muchos locales comerciales. Pero por las noches son otros los servicios que se ofrecen en esta transitada zona. Lo primero que llama la atención de estas mujeres que gobiernan las oscuras esquinas de la avenida Miguel Iglesias, es que todas son madres de familia. Y todas son temas en ir a atender las bajas pasiones. ¿Cuántos hijos tienes? Cuatro. La mayor tiene quince y doce y trece y chiquitos son los niños. ¿El último? Tres años. ¿Tres años? Pero cuando sales de tu casa, ¿qué dices? ¿A dónde vas? Ay, ay. Ya hago nomás lo voy a trabajar por ahí. Pero el mayor que es, ya más grandecito. Ah, no, no le digo nada, pues señoría. ¿Pero qué cree? O sea, ¿dónde vas? Voy a trabajar por ahí, a trabajar por Martín, cualquier cosita. Anticucho le digo que viene. Acá dice Jonathan. Grande. ¿Quién es Jonathan? Mi bebé. ¿Cuántos años tiene Jonathan? Diez, doce. ¿Tu único hijito? Sí, uno. ¿Dónde está a estas horas tu hijo? Con su abuelo. Viven lejos, no viven en San Juan. Ah, ya. Viven en otro distrito. Estefanny, ¿por qué te tapas el rostro? Porque tengo mis hijos y mi familia, que no me vean. Estamos hablando de tus cinco hijos. Y familia. Mis padres, mis hermanos. ¿Pensarán que estás trabajando en...? Claro. ¿Dónde? ¿Qué piensas? En una pollería. Es medianoche. Y la conversación se distiende sin miedos ni tapujos. A pesar que las potentes luces de los vehículos de serenazgo terminaron por fulminar nuestros ojos. El constante patrullaje en la zona no las aspavienta. Y por otro lado, parece que estos efectivos no tienen mucho apuro en poner orden. En verdad, ninguna situación, ni siquiera extrema, ha sido difícil para alquilar sus cuerpos. ¿Y cuando llegaste fue difícil? Sí, me pegaron todo. Ah, sí, yo con mi hijito entré a la sala acá arriba. ¿A dónde? Acá a la sala ahí. Con mi hijito, con mi bebito. ¿Y dónde dejabas a tu hijo? En la cama. O sea, cuando tú tenías relaciones sexuales, ¿lo dejabas a tu hijo en la cama? ¿Cuánto tiempo tenía tu hijo? Era un bebito. ¿Cuánto tiempo estuviste con tu bebé en brazos prostituyéndote? Era un grande, mi hijito, yo ahorita. Pero fueron varias veces que has tenido que llevarlo al hostal. Sí, sí. ¿Tú trabajabas acá? Sí. ¿Y tu hijo cuánto tiempo tenía? Era un bebé. Sí. ¿Dónde lo dejabas? Ahí sentada. Y le encargaba a alguien que la cuida a mi hija. O sea, toda la noche parabas así, o sea, mientras te ibas con tu cliente, dejabas a tu hijo sentado en la vereda hasta que tú regresaras. Y así hasta que terminara la jornada del día o de la noche. Sí. ¿Y cómo te sentías en esos momentos? No esperaba porque tenía que dejar para los pañales, porque yo le ponía bolsa de... Primero, sufrí mucho, no quería meterme, pero de ahí el ver que mi hijito usaba pañal de bolsa negra, esa bolsita de 10 céntimos. ¿No tenías pañales? Para pañales, pedía leche, mi hijita. Y ya, pues sí, ahí unos... Me agarré, me decidí a prostituirme. Entre estas experimentadas meretrices que se paran en esta vía, estaba Sofi, conocida como la loca del grupo. Nadie sabe cómo llegó hasta aquí, ni quién es su familia. Solo es una joven mujer que está acostumbrada al odio y al maltrato. Y en tu caso, también a ti te han pegado, ¿por qué? Se quitó el condón y yo le pegué. No, de verdad, perrito, se quitó el condón y le digo, ay señor, ya no te voy a atender, entonces te devuelven mi plata. ¿Y qué? ¿Y por qué te quitas el condón? Por ejemplo, yo veo una marca que tienes en el cuello. Me golpea. Tú tienes una marca acá en el cuello, ¿tiene que ver eso también? Sí, me agarraron a la fuerza el otro día y me subieron a un auto y me pegaron, me golpearon duro. Ellos dicen, este, ¿cuánto la hora? Y me llevan y si yo no atiendo bien, me agarran y me pegan. Y yo grito y la única que me defiende es la del hotel. Y me quiero aventar de la ventana y entonces el hotelero dice, no, no queremos muertos, ¿no? A mí también me violaron a los 12, 13 años, señor. ¿Quién te violó? Un hombre. Estaba caminando, me agarró y me tumbó al suelo y me violó. Sofi dice tener 27 años y es risueña y amable. Entre su mirada queda aún una infancia perdida. Esa que la arrebataron a los 12 años. Sofi, ¿y por qué tú estás dedicado a esta vida? Me abandonaron de chiquita. ¿Y a qué edad te abandonaron? A los 3. ¿Y con quién te criaste? Con una señora. ¿A quién me fueron tus padres ahí, tu mamá, tu papá? Una señora que me mandó a trabajar. O sea, hacer esto, pues, de chibolita. ¿La misma señora que te crió? Sí, ella misma me metió. ¿A qué edad te metió Sofi? A los 12, 3 igual. ¿Y en ese momento tú no sabías qué cosa significaba esto? No, me pegaba, pues, me pegaba plata. ¿Mala? Mala. ¿Dónde, dónde exactamente? En Lima. ¿Tú trabajaste en el centro de Lima? Me llevaban y me dejaban ahí. ¿Y? Y hace esto, vienen, cobra tanto y... ¿Tú se asustaste mucho en esos... ¿Hubieras querido conocer a tus padres? Sí. Sofi cree que nació condenada al sufrimiento y al repudio. Pero hay una razón que le da sentido a su vida. Y es ahí cuando habla con mucha cordura. Y dime, ¿Jonathan es fruto de una relación también pasajera? No, fue un chico que yo lo amaba. Me enamoré, pero igualito me escapé. ¿Qué pasó? ¿Por qué te escapaste? ¿No era bueno al final? No, quería quitarme a mi bebé. Por eso me fui. ¿Tú qué quieres por tu hijo? Que que sea... Que sea profesional. Ajá. ¿Y algún día, Sofi, te vas a dedicar a otro oficio? Sí. Si en la avenida Miguel Iglesias, estas señoras de la calle han impuesto sus leyes y reglas, unas cuadras más abajo, los travestis hacen lo suyo, en la zona de bares y cantinas, conocida como La Cabaña, a la altura de la cuadra 10 de la avenida San Juan. No hay competencia, dicen, y además aseguran que conviven en perfecta armonía. Nosotros trabajamos unidas, pues. ¿Ah, sí? ¿Se llevan bien? Sí, pero es que todas nos llevamos bien. ¿Pero que tienen públicos distintos? Ah, no, claro, obvio. Bueno, para todos. ¿Y por qué algunos prefieren travestis y otros mujeres? ¿Por qué crees tú eso? Ay, bueno, la verdad que no sabía explicarte bien, pero bueno, son gustos distintos, ¿no? ¿Son varias travestis? Ay, bueno, somos como seis, siete travestis. Acá me han dicho las mujeres que cobran 20 soles. En tu caso, ¿cuánto cobras? Igual, todas cobramos igual. ¿Todas iguales? Sí, todas cobramos igual. Ah, no hay competencia. No, 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 así es. Por el hecho de ser travestis y mujeres no cobramos menos ni más. Simplemente todas cobramos por igual. ¿Y tus padres? ¿Qué dicen? Mis padres, bueno, sí saben qué trabajo, que me dedico a esto. Y bueno, gracias a Dios, me apoyan, nunca me han maltratado ni nada. Gracias a Dios, me llevo bien con ellos y con mis hermanos. Son casi dos manzanas frente al Hospital María Auxiliadora que se han convertido en un gran mercado sexual. Aquí, los eternos perjudicados son los vecinos y dueños de locales comerciales. Bueno, siempre como la zona es de las chicas que trabajan, no va a cambiar, no va a cambiar eso. ¿Qué les perjudica? Con nosotros no se mete, con nosotros no se mete. Las personas que vienen ahí, pues, perjudicadas. La queja de que roban, ¿no? Sí. ¿Quiénes se dedican al robo mayormente? A sus caprichos de las chicas, pues. Que ellos traen muchos delincuentes. Y al traer muchos delincuentes, me baja el negocio diario. ¿Qué hace serenazo? Porque patrulla la zona. Serenazo. ¿Qué más bien? Es persistente que los moradores de la zona relacionen la prostitución con la delincuencia. Miguel Iglesias es una avenida donde confluyen mototaxis, combis, peatones y comercio ambulatorio. Pero también es una vía abandonada a su suerte. Así como estas mujeres, cuyas vidas parecen atrapadas en un camino sin salida. La verdad que historias más feas, más crueles hemos escuchado. Francamente, también qué injusto que los vecinos de esta zona tengan que estar conviviendo con eso, ¿no? Hay gente decente que vive por ahí, gente adulta, niños, gente que quiere salir adelante. Por otro lado, también los niños abandonados, los niños de esas mismas trabajadoras sexuales. Están ahí, como ellas han contado. A ver cuándo tendremos unas autoridades que piensan más en la infancia, ¿no? Estas mujeres, bueno, están ahí y hemos escuchado sus historias. La verdad que han tenido unas infancias terribles, terribles. No han tenido otra opción en la vida, siempre lo repito. Pero, ¿cuándo cambiar este panorama en el Perú, no? Un gobierno que piense más en nuestra infancia. La infancia en el Perú está terriblemente abandonada. Hay que hacer este tipo de denuncias siempre en el programa y en la televisión en general. Para ver si las autoridades se ponen las pilas y sienten un poco de cargo de conciencia, ¿no? Pausa y volvemos. Algo realmente extraño sucede en la cueva de los piratas. Parece que fuera su base, que fuera aquí en la punta y ya, ya. Mira, 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 mira. Hasta se prende y se apaga. Esos serán los ómnibus que podrían hacer eso. No, 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 no.